Horrible, cada vez peor. ¿Pasás la noche acá? Todos los días. Todos los días, ¿sabés que se vienen cuatro días de Ola Polar? Sí, y sigue muriendo gente. Sí. Por el frío. ¿Estás bien abrigada? ¿Estás pasando necesidad? ¿Necesitas algo? Sí, necesito abrigo, ropa. Porque uno a veces se levanta y va a buscar comida o lo que sea, y te saca las cosas porque todos tienen hambre, todos tienen frío, y me sacan las cosas, y lo entiendo, pero sí. Gente que necesita también te saca las cosas a vos. Yo creo, espero que sea así. ¿Cuántos días estás en situación de calle? En total 12 años. ¿11 años? 12. 12 años. ¿Y se hacen difíciles los inviernos, supongo? Cada vez más. Ya estar en la calle es difícil, la situación es difícil, pero... No, pero cada vez el frío es más fuerte. ¿Cada vez el frío es más fuerte? Más. ¿Se siente más? La gente es más cruel a veces. ¿Estás solita ahí? Nosotros estábamos diciendo que la gente es solidaria, vos decís que no, que es más cruel. Hay gente solidaria, pero la que no es solidaria es cruel. ¿Estás sola vos acá? Me preguntan, ¿desde el piso? ¿O dormís con tu pareja, con tu familia? Sí, sí, pero él está descansando. Él está descansando, si no lo vamos a molestar. Pero estás con tu pareja, duermen acá los dos. ¿Hace mucho? ¿Es este lugar tuyo? Este es el lugar mío, sí. ¿Es tu lugar? ¿Le ofrecieron asistencia a ir a algún refugio o algo? Este es el lugar, sí. ¿Te ofrecieron asistencia? ¿Te ofrecieron la alternativa de ir a un refugio? No, lo que pasa es que me ofrecieron paradores. Y los paradores yo estuve y... Es peor que una cárcel, o sea, hay que pelear y hay que... Cuentan todo lo mismo. No, eso es espantoso, no lo quieren. A ver, ¿es mejor quedarse en la calle que ir a un parador? Perdón, por eso hay tanta gente en la calle, porque hay un avance de paradores. Pero si la gente no quiere ir, es por algo. Es peor que una cárcel un parador. ¿Vos me decís que es mejor quedarse acá en la calle que ir a un parador? Vos fijate, toda la gente en la calle durmiendo, habiendo paradores. Y vos preguntale a todos, ¿por qué no querían ir a un parador? El parador es lo peor que hay. Se roban las cosas. No sé por qué, pero es lo peor que hay. Los chicos me acotan y hemos entrevistado a otras personas y les roban las cosas, tienen que... Hay que pelear por las cosas. Y yo acá en mi barrio no he peleado por nada, porque me conoce todo el mundo, no me toca nada y nada. ¿Dónde deja las cosas que tiene? O sea, duermo tranquila, que nadie me va a venir a lastimar ni nada, dormida. Ahora, ¿qué haces cuando te vas de acá? ¿Dónde dejas las cosas? ¿El colchón? ¿Las frazadas? No, lo dejo todo acá. Hago... Armo todo, lo dejo todo acá. Pero ya soy conocida, quizás, por eso. Ahora, ¿y el negocio, el local no te dice nada? Gracias a Dios, el hombre, la gente acá adentro me deja quedarme. ¿Ya te conocen? Sí, sí, sí. Me porto bien, o sea, somos gente humilde nada más. Estamos tratando de salir adelante, pero gracias a Dios, el Señor nos deja quedarnos acá. ¿Cómo es estar en situación de calle, dormir en la calle? ¿Cómo es la vida diaria? Espantosa. Es espantosa, llega un punto que es deligrante. No sé. Me siento inferior, quizás, en algún momento, por estar acostada, que la gente a veces pase y escupa, o pase y diga, estoy muriendo, o pase, lo prendería fuego, pasó uno. Ahora hay gente así. Sin saber, bueno, pero... Pero también hay gente solidaria. Para una persona... Sí. Sí, hay de los dos. Yo estoy vestida así, gracias a la gente. Y tengo un montón de ropa, gracias a Dios, que también se puede... O sea, tu campera, por ahí, la bufanda, hay gente que te acercó y te ayudó. Sí, sí, hay gente muy solidaria, que nos trae la pizza, nos trae lo que le sobra, nos da una voluntad. ¿Le dieron recién una frazada? Sí. Vienen dos noches por delante con... mucho más frío que este. ¿Y qué van a decir? ¿Ven a estar acá? ¿Ven a estar más acá? Lastimosamente, la familia, cuando uno ya es grande, le descarta. Yo lloro todas las noches. Yo lloro un cobarde. Tenía todo, ahora no tengo nadie. ¿De qué trabajaba? En la construcción trabajaba. ¿Al bañil? Sí. ¿Y qué sabía hacer? Sí, sabía hacer de todo lo que sea al bañilería. Hago pintura, hago trabajo empapelado. Pero hoy en día no hay. ¿Cuánto hace que está en situación de calle? Hace cinco meses, seis meses. ¿Seis meses? Sí. Cuando viene era verano, pero ahora no hace frío. ¿Este es el primer invierno que usted pasa en la calle? Sí. El primer invierno. ¿Cómo es su nombre? Gabriel. Gabriel. Sí. O sea que, podemos decir que esta es una de las primeras noches que usted se enfrenta al frío en la calle. ¿Es duro? Sí. ¿Qué está necesitando? Necesito un lugar para ir a dormir, aunque sea. ¿Un lugar para ir a dormir? Sí. ¿Tal vez uno de estos refugios? Sí. Sí. Muy bien. Háble.